¡Vaya papi! ¡Uhhh! ¡Una carpa! ¡Una carpa, mira! ¡Muyela, me! ¡Saca! ¡Oye, Armando! ¡Oh, me! ¡Mira, Armando! ¿La quiere llevar a la carpa? ¡Mena! ¡Yo no sé si la vayas a sacar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Dijimos que no se vale ayuda! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí ya canta ya! ¡Esto se va a poner bueno, papá!